¡Hola! ¿Cómo están compañeros? Como podrán ver estamos en una partidita de Edwards Aquí tenemos el huevo, estamos el equipo amarillo Y aquí tenemos el dispensador de Iron A ver, esperamos un momento A ver, hay varios colores Tenemos aquí el dispensador de oro, tenemos dos de oro, bien Y aquí tenemos que recolectar 20 de este para mejorarlo Y aquí los tenemos Bien, lo mejoramos Este, ¿Cuánto tenemos que recolectar? 10 de oro Podríamos ir al centro, pero pues nos arriesgaríamos demasiado Prefiero comprar algo de equipamiento Cubrir al huevito Vamos a cubrirlo Aquí Espero que no lo... No se han destruido ningún huevo hasta el momento Eh, a ver, vamos a ver si nosotros podemos destruir algún huevo Por aquí ¡Uh! Primer huevo, el azul claro, creo que lo destruían Sí El azul claro lo han destruido No está cerca a nuestro, pero están aquí Espero que no consigan algo tan rápido Espero tampoco no caerlo Vamos a hacer Sid mejor Porque si no nos caemos No me ha visto, no me ha visto Esto me parece bien A ver Vamos a llegar Por aquí Construye rápido Compañero Ahí Uy, ya están destruyendo varios huevos Y tenemos que vigilar que nadie llega a nuestra isla Bien Vamos por aquí Y ya vamos a llegar Cuarta poco No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Porque si me ha visto, no me ha visto Comemos una manzana de oro Y vamos a llegar Bien, lo eliminamos Y le destruimos el huevo Uy Bien Ahora hay que esperar a que resucite Aquí lo tenemos No Está saliendo el lápiz No Ahí, ahí lo tenemos Bien Lo tumbamos Un eliminado No No, mejor me voy a reunir Para comprarme una equipación de De hierro A ver Aquí lo tenemos A ver Donde está Uy Veinti 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 Diamantes Necesitamos Para eso Pero mejor Lo quiero al centro Vamos a ver si podemos ir al centro Aquí Esperemos que no llegue el compañero O si podremos Pero yo creo que Él ya debe estar Muy bien equipado Pues Imagino yo Ahí Vamos a ver A ver Si tenemos como Cinco diamantes ahí Vamos a ver Detectar No Ese no es El rojo Debe de estar Yo creo que se está equipando bien No sé dónde estará Sería de que me den el oro Imagino yo que de él Se debe estar equipando bien Con hierro y todo eso Ahí lo tenemos Si lo podremos tumbar Sería genial Vente 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 Ahí hay Uy No me mató No me destruyó el huevito No vamos a decir el huevo de él Corran ¿Dónde estará el huevito de él? No Me caí Pero estuvo bien Vamos a ver cómo nos va De otra partida Salto Bien aquí tenemos el huevo Somos el equipo Digo Somos el color verde Tenemos dispensadores Me da ganas de ir De una vez Hacia donde están Esas islas Y destruirles el huevito Pero no A ver Vamos a ver si podemos Cubrir el huevo Con estos cubos Aquí estaban muy caras las cosas Y como pueden ver Están muy caras No No me da para más Bien Los compramos 16 de estos Cubrimos el huevo Ahí Bien lo cubrimos Ahí está Ahí vemos un huevito Descubierto Vamos a mejorar esto Bien Y este necesitamos 10 para mejorarlo Esperamos un momento Nos falta Un Un cubito de estos Y Ahí lo hacemos Mejoramos Ahí sí podemos No le di a sir Vamos a ver Si podemos Destruirlo A ver Espero no caerme No Es que no Quiere Destruirme un huevo Ese tipo Está distraído Espero que no me vea Espero que no me vea A ver Yo pienso Que ya me vio No, no No me vio Tenemos la oportunidad Vamos a eliminar Nos ponemos la manzana de oro Y vamos Vamos ¿Dónde está? Bien Lo vamos a eliminar Ahí Bien Lo eliminamos Destruimos el huevo Y nos comemos la manzana de oro Nos va a tumbar No Bien Ahí le hicimos bien Bien Lo eliminamos Muy bien No Ya se desistió Estuvo bien Destruimos el equipo amarillo No Podemos ir hacia él Nos compramos una manzana de oro Vamos a ir con toda A ver Una manzanita de oro Y vamos a acelerar Y vamos a acelerar el celular Para que no nos caigamos Nos haría falta algunos cubos Tenemos Paco Tenemos Paco 32 Pero dejé mi isla Descubierta No Espero que no llegue nadie Ese tipo ya tiene una espada de De hierro Si podemos destruir el huevo Me sentiría desalzado Vamos a ver Espero que no nos tumben Aquí Vamos a ver Quedan solo 5 equipos 4 pues conmigo Vamos a llegarle con toda Tenemos que pegarle Pues los tiros bien Digo los golpes Para poderlo eliminar Porque tiene una espada de hierro No me ha visto No me ha visto No me ha visto Lo podemos tumbar ahí Estaría de lujo No le puedo pegar Bien Lo tumbamos Estuvo bien Corremos hacia su huevo Ha puesto cristal Muy bien Lo destruimos ¿Y dónde está el tipo? Aquí está ¿Nos va a matar? No Es un creeper ¿Dónde estás? No te vas a poder huir No Se tiró Uy Viene otro No A ver Se me hizo ver que venía otro Pero no Bueno Nuestro huevito sigue todavía intacto Están mejorando Escucho que están mejorando De estos que spawndean Estos cubitos Digo de estos No me acuerdo Vamos a mejorar Este Aquí Y las demás cosas Y vamos a comprar algunos cubos 32 Bien Tenemos 64 De sobra Aceleramos un poco el celular Y Ese equipo Ya está destruido Bien Nos hemos destruido Dos hasta ahora Y podemos ir al centro Si Vamos al centro Eh Casi me caigo No Se puso rápidamente el cubo Eh Lo que es despacito Con esto Ahí Bien Eh No nos compramos una manzada de oro Y ese fue el tipo Que lo destruimos Y Donde estarán los otros compañeros Aquí cogemos este Y nos vamos hacia donde está Nuestro Huevecito A ver Quedan solamente el equipo Sian Y el equipo naranja Uff No se donde estarán Pero eh Aquí podremos comprarnos Más comida Supongo yo Si necesitamos más comida Y algo de oro A ver Que tenemos que Comprarnos con oro La manzana La manzana 25 Necesitamos 25 de oro Para comprarnos Toda una 5 diamantes Y aquí los tenemos 28 Bien Compramos La manzana 25 Bien Tenemos 2 de diamante Y Cuanto cuesta La espada de diamante 12 de diamante Uff Reunamos para 12 12 Para una espada de diamante Que estaría de lujo Pero bien Aquí puse a grabar Nuevamente Tenemos para la espada de diamante Y la tenemos Eh La vamos a pasar por aquí Bien Y me da ganas de ir Ya definitivamente Hacia donde están los enemigos Aunque dejen Ni Yo creo que ya se están Si murimos aquí Pues ya le hicimos la partida Ya estuvo bien Aquí tenemos Diamantes Pero no sé Por qué me está dando Algunos lagazos Eh Ay Ahí vemos a uno Con equipamiento de Saltamos Vamos a matarlo Eh Nos comemos la manzana Y vamos a matarlo A ver si podemos Eh No sé Dónde estará Uy Ahí apareció Y aquí le damos la vuelta Bien Vente compañero Vamos a despelear Tenemos que Darle la vuelta No, no Nos va a matar Mmm Nos va a matar No Uf Nos mató A ver Aparecimos aquí Y tenemos pues ya Todo esto ya Tan pues Como que son Uy Y vino, 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 vino Si lo podemos tomar aquí Estaría de lujo Vuelve a venir Vuelve a venir Mmm No Me caí Uh No Nos va a matar aquí Reapareciendo en 3 segundos Reaparece Y vengase compañerito Y se tumbo yo No, no lo tumbé Eh, vamos a huir No, vamos a No Estuvo bien la partida ¡Suscríbete al canal!